Nosotros fuimos convocados por la comuna de Villa Cañada del Sauce para determinar de alguna manera algunas acciones vinculadas al brote de rabia apareciante que ocurrió en la zona de Río de los Sauces, en las sierras de Calamuchita. A partir del interés particular de la comuna, del jefe comunal, iniciamos acciones. Nosotros tenemos un proyecto de voluntariado que involucra de alguna manera acciones de educación, educativas, estamos trabajando en educación para prevención de zoonosis y participamos con tres veterinarios matriculadas realizando acciones de vacunación en perros y gatos de la zona. ¿Cómo se organizó la actividad? Esto se organiza a raíz de, les decía, de los brotes de rabia apareciante que ocurrió en la zona, que es una variante 3, es una variante desmodina de murciélagos vampiros, desmodus rotundus, que afecta a animales de producción. Pero en algunas situaciones puede ocurrir que murciélagos afectados por el virus de la rabia puedan caer al suelo, no poder levantar vuelo y ser capturados por perros y gatos susceptibles. Eso ocurriría un accidente llamado spillover o derrame viral y es muy peligroso para la salud pública. Por eso nosotros realizamos durante el día lunes 19 de agosto y martes 20 acciones de vacunación al 98% de los caninos y felinos de la zona, de Villa Cañada del Sauce. ¿Y tienen pensado realizarlo en otras zonas cercanas? ¿Cómo continúa el proyecto? Y a raíz de estas acciones hay varios municipios que se pusieron en contacto con nosotros, concretamente el de Chaján, por ejemplo, Río de los Sauces, que nos está pidiendo la participación de la facultad, de alguna manera realizando no solo actividades vinculadas a la vacunación y prevención de la rabia, sino también para dar charlas de zoonosis.